Música Ódíame por piedad, yo te lo digo Ódíame en ti, me dirá mi felicidad Ódíame por piedad, yo te lo digo Ódíame sin medida, yo te lo digo Ódío, quiero más que indiferencia Ódíame por piedad, yo te lo digo Tú me morirás, te daré yo convencido Que me amaste, mujer con insistencia Pero te presenté, de acuerdo a la felicidad Que cansó, pero olvidaba lo que he visto Música 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 Ok, mira mirense, en esta parte Es la parte que yo que gane a Gaby Gaby, la gente quiere escuchar música Deja acá la díaz a ver Por favor, por favor No tengo impasse No tengo impasse A ver no me pude Música 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 Música